Sí, es cierto que en gran parte no hay oferta laboral, pero tampoco se están encontrando los requerimientos del empleador con los posibles empleados, digamos. Tratando de salvar esa brecha, la Fundación para la Inclusión Social realiza su decimotercer congreso con el lema Promover la Cultura del Trabajo. Que implica valores como el compromiso y la responsabilidad, pero también queremos acercarle a jóvenes y a docentes herramientas para que el joven pueda transitar el periodo del secundario, la vida adulta y el trabajo de un mejor modo. ¿Y qué detectaron ustedes para apuntar a eso? Bueno, detectamos que los jóvenes se sienten muy inseguros cuando terminan el secundario, no saben qué estudiar y no saben cómo buscar un empleo, tienen mucho miedo a las entrevistas laborales, no saben por lo general cómo armar un currículum y tampoco tienen ciertas herramientas de lo que es aptitudes, de la parte blanda, del llegar a horario, de la responsabilidad, todas esas cosas que ellos no dimensionan la importancia a la hora de insertarse laboralmente. El Congreso se desarrolla esta vez en el pabellón argentino de la Universidad Nacional de Córdoba y consiste en talleres, exposiciones y conferencias que los jóvenes se evalúan de esta manera. Nos sirve para el colegio, para poder sacar información, tenemos que hacer un trabajo en el cole. En eso es más lo que nos sirve y tener más una información sobre las universidades que acá nos dan. Pero las charlas no son muchas las ideas que sacamos, pero algo en general de todos. Para mí a nosotros nos sirven estas charlas en cuanto a lo que nosotros tenemos que presentar los proyectos al colegio y todo eso. No más bien en buscar un trabajo, sino en los informes que tenemos que realizar y todo eso para el cole. Es algo muy lindo, es muy bonito compartir con los compañeros. Es una experiencia totalmente nueva que tenemos y bueno, es el primer año que nos ha tocado y la verdad que es algo muy lindo. ¿De dónde vienen chicos? Nosotros hemos venido de Tucumán. Me sirvió mucho la idea que nos dieron los profes. ¿Qué ideas? Un trabajo en grupo, el trabajo colectivo, el compañerismo sobre todo y bueno, eso. Gracias. 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 Gracias.